Bienvenidos un día más a otro vídeo en el canal de Aldea Deportiva Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección en el canal de Aldea Deportiva Hoy les traemos algo distinto a lo que generalmente les traemos Que generalmente traemos podcast Hoy abrimos una nueva sección igualmente relacionada con el fútbol Vamos a hacer una nueva actividad que se va a llamar el equipo de tal persona Vamos a traer a un invitado aproximadamente cada semana, cada dos semanas Y que sea aficionado de algún equipo Y va a reconstruir totalmente con salidas, con compras a su equipo Tiene que hacer ventas debido con Transfer Market Con los precios que establece esa página Con el dinero que gane de sus ventas basado en Transfer Market Tiene que hacer compras para renovar a su equipo Y una vez renovado su equipo Nos va a decir cómo queda su parado Y cómo queda su once titular Esta semana vamos a iniciar esta sección Con el Barcelona de Max Valadez ¿Cómo estás Max? Bien, gracias ¿Tú? Bien, bien, ansioso de ya empezar esta nueva sección Y bien, te toca el Barcelona ¿Tú eres aficionado del Barcelona? Somos, somos aficionados Somos, realmente lo somos Los dos apoyamos al ejército catalán Y para empezar esta sección Tú como aficionado del Barcelona Vamos a empezar con las ventas que tú harías para el equipo Si quieres empieza Y bueno, te voy a decir al jugador lo que vale Y entonces al final ya hacemos la suma Sí Primero, empezando de defensa delantera Primero vendería a Utiti Que ya no es un jugador del cual Como que estén usando últimamente Además de que creo que se lesiona mucho últimamente Entonces lo vendería a él Aparte creo que Koeman ya le notificó Que ya no entra en planes Lo vendería a 32 millones ¿Qué es lo que cuestan? 32 32 Antes de que se devalúe por sus lesiones y eso Se me hace que todavía está un poquito caro Ya para tanta lesión que ha tenido ¿Y crees? Algo, sí Bueno, unos 30, ¿crees? O uno lo bajarías hasta 20, 25 No, no, no Si Transfer Market dice 32, adelante Luego me voy con Piqué Que vale 20 Me imaginaba que Valdría más que Utiti Pero no vale 20 años Supongo que por la edad Porque según yo Utiti es un poco como de entre 25 por ahí De ahí con Jordi Alba Que cuesta 40 40 millones Y por último De la línea defensiva Estoy entre Sergi, Roberto y Semedo Uno de los dos No los dos porque si no Te quedas lateral derecho Que entre los dos valen 40 O sea, tanto Sergi como Semedo Valen 40 millones Luego de... En la media Vendo a Busquets Que le dio todo a Barcelona Fue de los mejores jugadores Del 2010 Al 2018 Pero la edad ya le está pesando Creo que ya es tiempo de renovar ahí la contención Vale 28 Luego pues la eminente estudia de Arthur Que ya inclusive la Juventus lo anunció 56 millones Arturo Vidal Que tampoco según yo Entra en club de... Entra en planes, perdón De Koeman Que también ya le notificó Que salió la noticia justamente hoy Vale 11 Dembele Que creo que tú si lo quieres Incluso Yo vendería Dembele 56 Igual que Arthur Está bien Voy con Martín Braithwaite Que vale 10 millones No cumplió Entra en la hora nos esperaba mucho de él Porque venía como de Leganés Con todo respeto Si alguien nos ve de Leganés Que no creo Pero no se me hacía un buen jugador Y por último Luis Suárez Que también creo que es del que más he hablado últimamente Que dejaría al Barcelona 28 millones Todos ellos hacen una suma de 320 millones A la bolsa Y a un lado a esto Que también ha circulado mucho De que Messi se puede ir 112 millones Ahí ya serían 432 millones Pero No voy a contemplar La venta de Messi a mi once inicial Porque si lo tengo yo contemplado Pero esperemos no se vaya por el bien del fútbol No solo del club Ahora yo compro Tenía de opciones a Koulibaly Y a Upamecano Pero Analizando bien las cosas Upamecano Suena más para el Real Que para el Barcelona Incluso creo que ni siquiera Suena para el Barcelona Entonces no se me hace muy realista Koulibaly la verdad No lo he escuchado Pero si se me hace una buena Una opción interesante Aunque ya está Por llegar a los 30 años Aún así no me voy por Ninguno de ellos dos Me voy por Alesio Romagnoli El del Milan Del que habíamos platicado tú y yo Que vale 38 Luego Voy con Nico Tagliafico Del Ajax Que vale 28 Luego Van de Vick 44 millones Memphis 44 millones Y por último Creo que El fichaje que todos esperamos Que es el de Lautaro Martínez Que son 64 millones En total Serían 225 millones Aproximadamente Más las primas De fichaje Y todo eso Todo eso Ahora ya ¿Habías algún Movimiento más Con el dinero que te sobra? Entre sesiones Alguna que otra venta Una compra inesperada Te daría A Ansu Fati A Yo se diría Ansu Fati A este ¿Cómo se llama? Ricky Puch Para que agarren confianza Dentro del club O sea que Se vería del club Para otro equipo Y de otro equipo Para el mío Igual traería A No se me ocurre En específico La verdad Pero traería Alguien como ya Consolidado Pero que no Que su precio Este elevado No sé cómo Explicarlo bien Pero no se me ocurre A nadie en específico Para traerlo cedido Y ya En el esquema Yo daría Un 4-2-3-1 Que es creo que El que maneja Koeman Ok De portero De portero Digo De lateral derecho Voy con Roberto Creo que se me hace Mejor que ¿Cómo se llama este cuate? Semedo Creo que Semedo Porque vio un Una exhibición Para mal En el último partido Contra el Contra el Bayern Algo raro Que de Semedo Se esperaba muchísimo Y realmente Es una promesa Del fútbol Pero quién sabe Qué le habrá pasado En este partido Le pesó ¿No? Porque contra el Napoli Sí dio un buen partido Pero es que Como que Roberto Son de cualidades Distintas hasta eso ¿No? Porque Sí Sergi tiene más Te puede funcionar En distintas zonas Del campo Al fin de cuentas No es Polifuncional ¿No? Sí Pero creo que te aporta Más el ataque Semedo Ya sería cuestión Cuestión de gustos De tal vez Semedo tuvo un mal día O tal vez No es un jugador Hecho para el Barcelona Pero Pero es una venta Que yo la veo Totalmente buena Y viable Ya puedes aprovechar Para traer a alguien De ese calibre ¿No? Sí Luego de centrales Me voy con Romagnoli Y Lenglet Y de la tela izquierda Taliáfico En lugar de Jordi Alba De contenciones De medio centro Pues voy con Van de Vick Y con De Jong Que eran la pareja Que llevó al Ajax A donde lo llevó En la Champions League Pasada Que fue el caballo negro Y que casi llegan A la final Si no es por Lucas Moura Que los eliminó Y de Enganche Más libre Por el campo Pongo a Coutinho Que ya dijo Que iba a regresar Y que inclusive Koeman ya Habría hablado con él De O sea Platicando sobre Que si entran En sus planes ¿Tú crees que Filipe Coutinho Después de las Primeras dos temporadas Tan malas? Porque la verdad Era un fichaje bomba Que llevó al Barcelona Y dio temporadas Muy malas ¿Tú crees que Tiene la confianza Para poder regresar Y ahora sí Ser el jugador importante Que se esperaba? Yo creo que sí Te voy a decir ¿Por qué? Porque El sistema Que manejaba Valverde No era el sistema Que se adecuaba Más a Coutinho Porque Valverde Si lo recordamos Lo utilizaba Como extremo izquierdo De hecho Fue un reemplazo De Neymar En cierto sentido O sea Tenía que cargar Con el peso De que tenía Que reemplazar Neymar Por la banda izquierda Entonces Por eso Creo yo Que no funcionó Del todo Aunque sí Marcó unos buenos Goles Recortando hacia el centro Y pegándole al ángulo Porque si te das cuenta Después fue la Copa del Mundo Y ahí jugó De enganche Que es como Su posición habitual Y dio un muy buen torneo Muy buena Copa del Mundo A pesar de que Los eliminaron Me parece que en cuartos Pero aún así Creo que la posición De Coutinho Es de enganche De más libre Por la zona de ataque Para que tenga libertad De hacerse Con Messi por un lado Con En mi cuadro Con Memphis del otro Yo creo que Coutinho Sí se merece Regresar Por izquierda Pongo a Memphis Que también Es algo Un poco plurifuncional Porque puede jugar Como También te puede jugar Como enganche O como delantero centro Todavía lo utilizaría Por la banda izquierda Por derecha Obviamente Messi Y de punta Lautaro Martínez No sé tú Cómo Yo veo un once Bastante bueno La verdad El objetivo del Barcelona De ahora en adelante Después de los papelones Que ha hecho contra Roma Contra Liverpool Y últimamente contra el Bayern Su objetivo es volver a ganar La Champions League Y la renovación Por lo menos que tú hiciste Yo la veo bastante buena Nomás te tengo Una duda más ¿Qué harías Con el otro fichaje bomba Del Barcelona Con Antoine Griezmann? Híjole Es que también Eso habrá que verlo Porque Si Lautaro No se llega a concretar Que es lo más seguro Porque inclusive Bartomeu ya dijo Que ya no pensaban Por él Lo pongo de punta Aunque También ya quedó A deber bastante Griezmann A pesar de que Y pasó lo mismo Que con Coutinho Lo pusieron de extremo izquierdo Y creo que nunca había jugado En esa posición O sea Sus posiciones son O de enganche O de delantero Así jugaba en el Real Madrid Perdón En el Atlético De delantero creo Y en Francia Jugaba de media punta De hecho fue de los Como estandartes Que llevó a Francia Al campeonato Pero sí Yo creo que lo pondría De centro delantero En caso de que Lautaro no llegara Que es lo más seguro Y en una hipotética situación Porque es el rumor Del mercado ¿No? Que saliese Messi ¿Tú qué harías? Híjole Es que si saliese Messi Ya esto Todo el cuadro que hice Sería la basura ¿No? Porque con él Puedes aprovecharlo Para traer O una de dos O traes jugadores Como No sé Un Que no estén tan Consolidados Pero que estén firmes Con sus equipos No sé Un ¿Qué se te antoja? ¿Tú a quién dirías? Por el extremo Por derecha Es que El jugador Que uno piense Y compararlo Con Lionel Messi Es algo muy complicado ¿No? Porque ese lugar Yo creo que No solamente No será llenado Por el Barcelona Sino por Por el fútbol mundial Porque Para mi gusto Ha sido el mejor jugador En la historia Y el jugador Que se piense Sería muy difícil Que pudiera concretar Algo Realmente Llegaría con el peso De tener que Llenar los pies de Messi ¿No? De tener el peso De Voy a ser el que Haga diferencia En el equipo Voy a ser el que El que marque los goles El que aparezca El que La figura ¿No? Del equipo Si sería muy difícil Que para un jugador Sea cual sea Sea el mejor jugador De Inglaterra De la Serie A El que sea El que tú me digas Creo que sería difícil Que llegara A llenar los pies De Messi Pero por derecha No sé Si me antoja No sé Un Mohamed Salah Un Sterling Algo así Pero no No veo muy poco probable Y como lo dijo Koeman Ese equipo Gira alrededor de él Y Messi se tiene que retirar En el Barcelona Y si se llega a ir Yo creo que Como tú lo dijiste Se rompe totalmente El esquema Que tiene planeado El Barcelona Y aparte de que Sería un duro golpe No solo Ni para Ni para Liga Espadera Ni para el Barcelona Sería un duro golpe A nivel mundial O sea Imagínate que Sería un club Inclusive más mediático Que lo de Cristiano Que a pesar de que No llegó como Es diferente a lo de Messi Porque Messi es de cantera Es de la masía ¿No? Entonces Si sería un Un escándalo total Que Messi se fuera Que yo la verdad Por más que no quiera Si lo veo probable Inclusive por el audio Que acaba de salir De que Platicando supuestamente Con Kun Agüero Que dice que ya De todo por el Barcelona Y que seguramente Serán compañeros Para ti Sería lo mismo Porque se va a tu equipo Al City ¿No? Pero Bueno así no Si realmente Igual sería un gran hallazgo Del Manchester City Pero sería muy triste Para el fútbol mundial Porque el Barcelona Es Messi Literal Y cuando se retire Igual va a ser Va a ser muy difícil Que alguien llegue A superarlo O a tratar De ponerse En sus En sus zapatos Entonces Recapitulando ¿Nos puedes decir Tu once final? Mi once final Con o sin Messi Tú dime Considerando Vamos a considerar Que se queda Leo Messi Queda Va Ya cambié de opinión De lateral derecho Ter Stegen De Lateral derecho Sigo con Semedo Le doy otra oportunidad Romagnoli Lenglet De centrales Y por izquierda Pongo hasta gráfico El del Ajax De contenciones Pongo a Van de Vick Y de Young Y de Enganche más libre Por la zona de ataque Pongo a Coutinho Asociándose con Mis otros Mis extremos Vaya Con Messi Con Memphis Messi por izquierda Y Memphis Y este Messi por Messi por derecha Y Memphis por izquierda Y Es que son Nombres parecidos Entonces Y Lautaro De punta Dejo a Dejo al Griezmann Fuera en caso De que Lautaro Llegara Pero si no llega Pongo al Griezmann Indudablemente De delantero centro Y clave De aclarar Que te voy a decir Por qué no consideré A Dembélé Dentro de mi equipo No lo consideré Porque Si te Si recuerdas Antes de Coutinho Él llegó como Fichaje bomba Él llegó como El que Todo el barcelonismo Que quería Para llenar Los zapatos De Neymar Al ver Que Dembélé No lo logró Las esperanzas Se fueron Sobre Coutinho Que también La afición Ejerció presión En él Y a final de cuentas También le terminó Por pesar A Coutinho Que no era su posición Caso contrario De Dembélé Que Dembélé Sí es su posición En la banda izquierda Entonces no rindió Ha marcado muy pocos goles Se ha lesionado Infinidad de veces Literal jugó un partido Y al siguiente Ya está lastimado Por seis meses De verdad Son contados los goles Solo me acuerdo De un gol Que le metió al Chelsea En Champions League Solo me acuerdo De ese gol De Dembélé Entonces por eso Yo lo vendería Porque Las lesiones Podría ser un gran jugador Pero las lesiones Lo están marginando Bastante Aparte de que Si se sigue lesionando A la larga Su valor Se va A devaluar Y no le conviene Ni al jugador Ni al Barcelona Que se devalúe Su precio De Dembélé Por eso Yo lo vendería Pues bueno Ahí tienen El once Y el Barcelona De Max Valadez Una vez más Te agradezco Por acompañarnos En el inicio De esta nueva sección Gracias a ti Por contemplarme Por haber dado Incapié En este proyecto Sobre todo tú Te quiero Gracias Díganos en comentarios Si a qué equipo Les gustaría ver Y a quienes Nos gustaría ver Tendrán Este tipo de videos Más seguidos En el futuro Y esperamos que les guste Recuerde suscribirse Y activar la campanita Próximamente Hasta la próxima Bye Gracias 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 a ti Gracias por ver el video.